Candelaria Marte, medalla de bronce está cuando... ¿Qué significa esta medalla para ti? Bueno, esta medalla significa todo para mí, porque estos son mis primeros juegos panamericanos. Y he trabajado duro para conseguir. Yo quería el oro, pero Dios me dio esta y me siento agradecida como quiera. Bueno, tu familia debe estar contenta y me imagino que te lloverán los comentarios de una vez. Sí, mi familia ha sido lo máximo, porque me ha venido apoyando desde el principio, desde que estaba haciendo pesos, siempre están ahí mis hermanos, mis novios, siempre están ahí, presentes, apoyándome. Lo amo a todos. Gracias por apoyarme. Muchas gracias.